Hoy vamos a buscar Los días que se fueron Para recordar ayer Miro, te veo reír La frescura de tu sol Siempre está Hoy vamos a buscar Los días que se fueron Para recordar Miro, te veo reír La frescura de tu sol Siempre está Miro, te veo reír Miro, te veo reír Siempre Estás acá Conmigo Siempre Estás Acá Conmigo Acá Miro, te veo reír